Y entonces la mujer de 90 años coge y me dice ¿Por qué tienes el rabo de color azul? ¡Eh! ¡Eh! Hola a todos, bienvenidos a los jugadores ¿Cómo estáis? Somos... Estamos en algún tipo de pecera, eh Somos Talcun y Ficun Y estamos a punto de... ¡Wow! De... Bajar el agua, parece ser Toda la despensa, ahí ¡Únense nosotros en la aventura del niño de la camiseta roja! Descubriendo por qué todo el mundo se ha convertido en zombies Porque son nazis ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Son zombies nazis, ¿no? Bien, la cagaste Debe ser más rápido, bro No, sí, sí que le he cagado Hay una cadena, quizás no la hayas cagado Eh, igual sí Hace el delfín, hace el delfín ¿Sabéis lo que digo? Parrapapao Sí, parrapapao Hay un mínimo de realismo aquí Mira, ¿puedes darle al botón otra vez? Claro, es que es ahora un toque darle Pero entonces, ¿para qué vale la cadena? ¡Sube! ¡Sube a normal! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Estoy respirando! ¡Y una polla! Estaba muerto ya Lo que has respirado ha sido tu nuca ¡Me estoy muriendo! ¡Nadaré en diagonal! Pero que tengo que llegar mientras pasa eso A ver O sea, no Tengo que hacerlo mientras, ¿sabes? O sea, tengo que bajar Mira si ahí hay otra cosa, tío Por favor, Kakaroto Prestemos atención Vale, aquí hay una compuerta Perfecto La escotilla del loco Aquí está ¡Ay! ¡Ay! Me falta fuerza Parece ser que No soy ¿Qué tal si abres Desde afuera? No sé cómo te crees Que funcionan las escotillas Pero desde luego Si estás arriba Mientras intentas abrirla No vas a poder, colega ¡Oh my god! ¡Oh, Jesus! Me podría haber quedado pillado aquí Durante 10 minutos tranquilamente ¡Lol! ¡Hostia! El Price of Persia, tú Ahí está, perfecto ¿Pero qué sentido tiene esto Que acabo de hacer? Algo tendrás que jugar Con los puzles, tío Eh, no A ver si puedes volver corriendo Antes de que se cierre esa ¡Corre, corre! No, es instantáneo Que no, si yo sé Si yo creo que sé Lo que tengo que hacer ¿Y para qué vale eso, entonces? No, para nada Mira, yo bajo Rápido Le doy al botón ¡Quick, quick, quick! Eso es, claro Es que antes has estado mucho rato Haciendo el canelo Claro, y ahora ya Perfecto Si es que soy el puto amo ¿Y para qué vale esa trampilla de mierda? Aparte de para confundirte la cabeza Para eso Para confundirte el cerebro No sé Mira, son un OUNS Son nazis Quieren derrotarnos Uy, hay luz artificial Ah, vale Y el maleto este Es para la cadena Correcto ¡Vamos a la under, coño! Le pido un vídeo de Berigil ahí Oye, han sacado el trailer De la fan movie de Voldemort De la juventud de Voldemort ¿Van a hacer una película de eso, tío? Fan movie ¿Fan movie? ¿Tienen derechos? No, es fan movie Es fan ¡Oh, el parkour! Entonces no van a cobrar pasta Eh, supongo que no No lo sé Ellos sabrán lo que van a hacer con su vida Es como esta Luego esas cosas no van a ninguna parte, tío Son como esos vídeos de De... De bola de dragón Que... Todos quieren intentar hacer lo que no son Bola de dragón Z Todos quieren intentar hacer lo que no pudo hacer el... El creador El de la película Soy mejor que Toriyama No, no, no El de la película 3D ¿Sabes? O sea, de carne y hueso Que pidió perdón Eso lo viste, tío Hizo un... Hizo un comunicado pidiendo perdón a los fans Y dijo que no sabía nada de bola de dragón Cuando hizo la película Y que... Uy... ¡Rueda, rueda! Oh, ya veo Yo hubiera muerto Se abren tampillas Pero no sé cómo funcionan las luces y las sombras Mira, mira, mira Se están llevando ahí a la gente a... Mueres Tengo un control de la sombra, tío Que... Que Nishikamaru, ¿no? Nishikamaru Buah Bien traído Pero... ¿Cómo... ¿Cómo le doy la vuelta a esa? A ver Y ahí, poquito a poco Suave, suavecito, ¿no? ¡Corre, corre, corre! Vale, esto... Tengo un control, tío Puta sociedad De un mundo feliz, eh Esta No Porque en un mundo... No, yo quiero Quiero llevarte la contraria Para creerme más guay No, pero en un mundo feliz No era esto Y es uno de los libros Que más me gustan, tío ¿Sí? Sí ¿Cuál es el otro? Sobre todo porque quiero Que exista esa sociedad A mí me gusta el indio Ese de la reserva ¿No has visto, tío? Si lo que pasa en un mundo feliz Es lo mismo que está pasando ahora Solo que... Solo que está mal hecho La sociedad de hoy en día Está condición... Bueno Ay La sociedad... ¿Cómo no he llegado? La sociedad de hoy en día Pues porque no tienes gacheto brazos Hoy en día estamos condicionados Igual que lo que decía El señorito Huxley Pero... El señorito... El señorito Huxley Pero... No está en casa Llame más tarde ¿Qué? ¿No es lo que ha sonado? El señorito Huxley Quería decir unas cosas Qué feo Qué feo Eso Ese racismo Que acabas de demostrar Lo acabas de demostrar tú Que has dado por sentado Yo no he puesto acento Has dado por sentado Que el servicio doméstico Es de Latinoamérica, amigo No Yo no he dado por sentado nada Lo has dado tú Yo he puesto ese acento Como podría haber puesto el acento de El señor Huxley No está en casa Ah, vaya ¿Qué le gustaría decir? El servicio doméstico Es ruso Y se llama Ivanka Vaya Eh, parece ser Que no somos tan racistas Bueno, con los rusos sí Tú calla Que están locos ¿Cuál es tu problema, tío? Hay por ahí gente Muy lista Como Parcerisa Y como Putin Que dice Sí, claro, no Dice que Parcerisa No, tío Parcerisa es español Me jodan Dicen que Parcerisa Ahora sí, ahora sí, ahora sí Parcerisa es el anticristo, tío Muy bien, tío Puta madre Puta madre Fran De puta madre El niño este Tiene el don De parar en el aire No, ¿te crees que eres Sonic el erizo? Y que puedes hacer saltos A la misma velocidad Cuando salta No puedes, tío Tiene unas físicas realistas Este juego No, puedo parar mi salto en el aire Mira ¿Has visto? ¿Cómo funciona? Eso, tío Le doy para atrás ¿Ves? Y paro el salto O sea Tengo el don De controlar mi propia El don El don Soy Neo Mira los trenes Aquellos ¿Sabes de qué me acordé ayer, tío? No lo sé De la película de Buscando a Nemo No, Buscando a Nemo no Perdón Aquí no me ve, ¿no? Sí te ve 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 Atrás, atrás Hostia, qué susto me ha dado Y encima se asusta O sea Como no he tenido los cojones De decírselos siete veces ¿Y cómo voy allí? Yo, hay un Hay un Hay una Hay una tubería gigante arriba No la ves No, no me da cuenta No, la de El pequeño Nemo El pequeño Nemo Buscando a Dory No, el pequeño Nemo ¿Qué es el pequeño Nemo? La película está de los sueños De un niño que viaja en una cama No conozco No conoces el pequeño Un poco más pa'lante Ahí está No te pongas nervioso Uy, uy, uy Oh my god Ya está, ya está Ahora tengo que Acuérdate Encima no Lo de antes era un tutorial Pa' que no la cagaras Ahí, ahí, ahí Perfecto ¿No te acuerdas del pequeño Nemo? No he visto nunca el pequeño Nemo No puedo acordarme de lo que no he visto A mí me daba el reino de las pesadillas Y el reino de los sueños No conozco Gracias a Dios Parece ser ¿Cómo que gracias a Dios? Guau, te has perdió parte de tu infancia Y del terror infantil Bueno, tú ten en cuenta que soy el gamer anacrónico También puede ser el viewer anacrónico Puedo verlo si me lo recomiendas Me lo recomiendo El otro día vi Yurnein ¿Conoces Yurnein? Ismael Tuche, tuche, tuche Parece que la en Sparbo cuando baja, mira A ver, tío No debe ser fácil bajar por una cadena Esto es el Metro, tío ¿Sabes qué juego es ese? El Metro El Metro 2033 o algo así No es un shooter muy malo De estos rollo Roll De esos que reviewgeó Dayo y lo puso a parir Date una duchanda No se supone que es muy bueno No lo sé Señor ¿Por qué? El mundo de las lamentaciones, tío ¡Oh! Porque soy judío ¿No se dan hostias en la cabeza esas personas? Sí Hasta que se abren la cabeza Se lamentan continuamente ¡Se lamentan! Se la... ¡Oh! Que... Oh, hay electricidad Algo pasa ahí Hay electricidad interminable Algo pasa ahí ¿No te recuerda un poco a Midgard? Después de que lo petes, sí, ¿no? O sea, así es como quedó Puto Claude Terrorista de mierda A ver, electricidad Agua Charco Muerte ¿Vale? Tengamos eso en cuenta porque va a pasar Lo sabemos todos Parece ser que no vas a tener razón No, no, no La electricidad te está poniendo ahora Uh Vale, pues no va a pasar ¡Hasta luego! Mírala, así está loquísima Ese perro ha visto algo muy chungo ¡Pelota! ¡Pelota! ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? Tú, acuérdate de que no eres un pez Y debes respirar ¿No es un pez? ¿Seguro? Bueno, los peces respiran ¿Sí? Sí Te he estado contando algo pero se me ha olvidado Eh, your name ¿La has visto? No Ahora tengo que correr mucho, viene el perro Te pilla Claro que me pilla Me ha gustado el saltito desesperado miserable ese He intentado Vale, vale, ya sé cómo tauntearle ¿Cómo? Es perra, tío, es perra Tiene tetas Lassi te la voy a... Te voy a dejar con el culo doblado Recuerda que se tiran al agua No creo que se tiran al agua ¡Se tira al agua! Que no, que no ¡Que se tira al agua! Me cago en Dios, Fran A ver, ahora le tienes que hacer la 314 Underwater Porque... Buceará poco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Weedon! ¿What? Te he dicho que bucearía poco Mira cómo has dejado toda la agua llena de sangre ¡Tío! Tibudog Por favor, que lo haga alguien Mitad perro, mitad tiburón Al agua, al agua, al agua, al agua ¿Qué haces? ¡Al agua! Que tienes que hacer lo mismo Pero más... ¡Joder! No ha funcionado Más underwater, tío Pero que no me da tiempo, yo creo Que sí, que te da tiempo Que los perrillos bucean poco Que no pueden llegar hasta abajo del todo Que se ahogan Los perrillos bucean poco Y más, tú tienes que tener en cuenta Que el bicho ha venido full sprint Tiene poco aire los alveolos Hay que respirar antes que tú Ahí está, ahí está Al agua Pues yo quise tirar agua así, cabrón, eh Claro, tío Si te lo hizo el primer perro ¡El primer perro! Ah, no me acordaba yo de eso Estoy más puesto yo Me espero, ¿no? A ver, a ver ¡Ahora, para abajo, para abajo! ¡Eh, no puede! ¡Es un mierdecilla! ¡Ay, ay, 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 ay! Y tú eres más rápido Porque... Uf, madre mía Yo no sé si te da tiempo, eh Debes ser mitad mutante O algo así Y tienes los dedos palmípedos ¿Tú crees que me da tiempo? Yo creo que sí Ya viene, ya viene, ya viene ¡Ay, madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Que viene! ¡Que se tira! ¡Que está loco! ¡Míralo, míralo! ¡Hostias! ¡Ah, jodeos! Bueno, me voy corriendo Ahora le puedes hacer... ¡Oh, cuidado! ¡Que han descubierto la... ¡Han descubierto la moneda! ¡Ja, ja! ¡No puede! ¡No puede! ¡Oh, ya veo! ¡Qué jujas! ¡Ja, ja! ¡Good boy! ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Ahora me tienen que ver un poco por aquí primero ¿Tú crees? ¡Me ha... ¡Te ha hecho la juja! ¡Ahí está! ¡Vuelvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué haces, tío? ¡Ya! ¡Es que estoy muy nervioso! ¡Podrías haber quitado aunque fuera un madero! ¡Cuidado que salta! ¡Estás loco el otro bicho! Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí me da tiempo a quitar uno ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡No se ha dado la vuelta antes de verme! ¡Que no, tío! ¡Que sí, que sí! ¡Que se me ha dado la vuelta! ¿Qué tengo que tontearles? ¿A quién me llegan? Pues por muy poco, no ¡Ja, ja, ja! Tienen que verme, tienen que verme primero Vale, ya me han visto Cualquiera diría que están de un humor de perros ¡Estoy muy nervioso! ¡Corre, niño, corre! Nunca te has perseguido un perro Perdóname, pero es que sos muy idiota ¿Pero tú qué te esperas, tío? Son perros ¿Qué esperas? ¿Que te empiecen a resolver raíces cuadradas de los perros? Yo qué sé, pero un gato se quedaría... ¿Lo pensaría? Tío, un gato se iría corriendo haciendo... ¡Entra, entra, entra! ¡No, no, no, que no, que ellos entran! ¡Queda una, queda una! ¡No, y ellos entran detrás! ¡Es todo perras, tío! Son los nazis machistas Lo que les tendrán que haber hecho a estos perros Para que estén tan rabiados ¿Sabes? ¡Hostias con el periódico todos los días! ¡Oh, nice! ¡Qué listo soy, joder! Un perro listo se cuela por ahí ¡Uff! Te lo juro que tengo el corazón a 200, ¿eh? ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡De puta madre, impecable! ¡Pero escúchame, eh! ¡Porque no se agarra solo!